hola gente guitarrera bienvenidos a otra prueba bueno tenemos para esta prueba el pedal jekyll and hyde overdrive distortion de la marca truton si los famosos fabricantes del adaptador one spot aunque anteriormente se llamaban visual sound los fabricantes de sus power supply y adaptadores bueno entonces vamos a sacar el sonido directamente tenemos aquí nuestra caja directa activa lo vamos a sacar por xlr a la interfaz y por aquí me va a monitorear esta está directo al amplificador podríamos utilizar el fender twin rever de acá pero escuchen la diferencia ahora twin bueno en ambos son amplificadores limpios con diferentes características sonoras pero solamente voy a utilizar la beringer como caja directa activa listo entonces tenemos nuestro noise gate vamos a quitar el delay vamos a ver este pedal que trae este pedal tiene dos canales que se pueden sumar hay en pedales que o funciona uno cuando uno oprime el segundo canal se desactiva el otro no suman este si suma se puede utilizar overdrive solo se puede utilizar sumado y se puede utilizar solamente la distorsión como lo queramos usar entonces vamos a ver una una particularidad que este pedal tiene yo tengo aquí mi guitarra limpia el pedal está apagado yo lo enciendo y me da otro tipo de clean porque trae un control aquí que dice clean mix este es para mezclar como la cantidad de de drive que se va solamente funciona en el canal overdrive y este nos va aumentando el drive la cantidad de drive que se va por ese canal ahí nos va aumentando es decir la cantidad de drive que nosotros queremos que pase listo lo dejamos en la mitad aumentamos un poco el drive aquí ambos canales tienen su bajo independiente el clean mix solamente funciona para el canal 1 y estos son los controles adicionales de bajos y medios del segundo canal este pedal tiene adentro dos interruptores se los voy a mostrar en pantalla dicen que para conmutar entre la función true bypass bueno que recomienda la fábrica tener el canal 1 en encendido y el canal 2 en off tal así está configurado y trae una conexión interna para conectarlo aquí se los voy a dejar ahí en pantalla para hacer para conmutar entre si uno quiere primero overdrive después distorsión o viceversa bueno es una conexión ahí nos da otras características tonales las características que mejor me gustan son directo in, out, listo entonces vamos a ver el color del overdrive que este pedal nos da el alto vale para el agua no es una conexión para una conexión y no es una conexión sin la conexión conmutar entre la conexión aprecio ¡Gracias! Quitamos brillo Vamos a quitar los bajos Sin cuerpo Aumentamos bajos Vamos a sumar con la distorsión Este pedal trae un interruptor de noise gate interno Ahí lo acabo de ver en el manual Que solo actúa para el canal 2 Que es la mayor saturación Para que cumpla su efecto Vamos a apagar aquí nuestro Ahí está encendido el noise Bueno, apagamos nuestro noise A ver si es cierto Realmente es un pedal muy silencioso No nos genera ruido Este está apagado el voz Tenemos aquí un conmutador de A y B Nos da una pequeña variación No es tan pequeña, es más bien notoria Se escucha un poco más oscuro el sonido Nos comprime el sonido Y ahí nos genera el realce Y el interruptor de brillo Noten la diferencia Ya nosotros ecualizamos Vamos como queramos Vamos a sumarle al A la distors El overdrive Vamos con delay Aumentamos tono Overdrive Más distors Más distors Plane Vamos a quitar todos los medios Y escuchemos el canal de distorsión Bien metal Y el high gain lo tenemos Digamos estamos en 3 cuartos Aumentemos un poco el brillo para tener más ataques Y escuchamos Bien metal Vamos a añadir overdrive Realmente es un pedal Que no necesita otro overdrive Atrás para empujar a no ser que queramos otro color diferente de sonido Pero aquí tenemos nuestro overdrive Y nos toca ecualizar el overdrive Y nos toca ecualizar el ámbito Y nos toca ecualizar el ámbito Entonces tenemos la distorsión Ahí una distorsión consistente Y le vamos a añadir overdrive Si nos da otras características Si tuviéramos otro overdrive aquí atrás Obviamente el color del pedal cambia Pero pues este es el sonido del pedal El sonido que el pedal nos entrega Un pedal muy crunch Podemos tocar desde blues Hasta metal con él Una distorsión más bien moderna No es una distorsión tan vintage Ahí lo tenemos Tenemos nuestra distorsión Ahora miremos en el canal crunch Overdrive Que es lo máximo que nos da Squadra Esto es lo mejor que nos da Estos solo funcionan para cuando está activada la distorsión, entonces listo. Ahí teníamos el sonido del Jekyll and Hyde. Un sonido muy crunch. Un pedal fabricado con componentes de alta calidad. Entonces, ahí teníamos el Jekyll and Hyde. Si les gustó este video, manito arriba, suscríbanse a mi canal. Compartan con sus amigos, cliquen en el botón de mi canal. Y nos vemos en la próxima prueba. ¡Chao!